Wendy Juárez, de Fuerza Estudiantil Nicaragüense, denuncia que en el departamento de Matagalpa las autoridades del Ministerio de Salud solo recomiendan a la población estornudar colocando el brazo en la boca como medida de prevención ante el COVID-19. La ciudad de Matagalpa, la pandemia del coronavirus la estamos viviendo casi en una total desinformación. Estamos rodeados de información falsa hasta el día de hoy. Hemos logrado ver y escuchar a personas de la alcaldía y del MinSA que están visitando los mercados, desinformar a los comerciantes y a la población que visitan estos lugares, diciéndoles que la única medida que se debe tomar es taparse la boca con el antebrazo al momento de toser o estornudar, omitiendo totalmente las recomendaciones que ha dado la OMS, que es el lavado frecuente de manos, el uso de mascarilla, el distanciamiento social. Sabemos que en Nicaragua es bastante difícil decirle a una persona quédate en casa cuando se gana la alimentación día a día, pero sí se le pueden dar recomendaciones para evitar el contagio masivo de este virus. También mucha población del barrio Sor María Romero nos informan de que la policía y camionetas del MinSA están entrando casi diario al barrio a visitar casas específicas donde se cree que personas regresaron del exilio que se encontraban en Costa Rica y algunos de ellos presentaban síntomas del virus, pero no hay información por parte del MinSA, por parte de la alcaldía, no hay información de esto para la población matagalpina. La universitaria destaca que en los centros hospitalarios de ese departamento solo se cuenta con seis respiradores. También mencionar que en el hospital regional de la ciudad de Matagalpa solamente se cuenta con seis respiradores para la población total del departamento. No estamos preparados para enfrentarnos a esta pandemia y se está tomando muy a la ligera. No se están tomando las precauciones necesarias. La alcaldía hasta el día de hoy ha sido irresponsable, igual que el MinSA, tratando de disfrazar todo esto como todos los infectados que tenemos conocimiento al día de hoy que son neumonías y pues no hay números verdaderos. No tenemos información verdadera de cuántas personas podrían estar infectadas. Noticias 12, Honduriña, Ortiz.